¿Cómo andan? En el vídeo de hoy les hablamos del Digitech Freakout. Todos sabemos lo difícil que es lograr un muy buen acople. En situaciones donde tenemos bajo volumen, donde no estamos cerca de nuestro amplificador o donde estamos usando poca ganancia. El Digitech Freakout te permite solucionar estos problemas con total facilidad y excelente calidad de audio. Ahora te mostramos un poco cuáles son las características de este increíble pedal. Entre las características normales de este pedal vamos a encontrar el clásico switch de bypass que funciona como el de cualquier pedal, encendido, apagado. Ahora si yo con el selector de arriba elijo la opción Momentary, el pedal va a mantenerse prendido mientras yo me mantenga parado sobre el switch. Cuando lo largo se apaga el pedal. Eso es para que podamos activar el efecto siempre que estemos parados en el pedal y lo dejamos de usar simplemente sacando el pie del pedal. Luego tenemos otro selector que nos permite elegir si queremos que la señal directa, es decir sin efecto, aparezca junto con el efecto o no, lo cual resulta muy útil. Vamos a tener dos perillas, la de abajo que nos permite seleccionar la nota con la cual vamos a acoplar. Vamos a tener varias opciones clásicas, primera, segunda, tercera, quinta. Vamos a tener las octavas naturales arriba y abajo. Todas las opciones necesarias como para lograr el acople exacto que estamos buscando. En esta perilla doble vamos a tener la perilla chica que nos permite seleccionar la ganancia del efecto, la ganancia del acople y la perilla grande que nos permite seleccionar la cantidad de acople que queremos escuchar. Desde un acople muy sutil hasta un acople bastante, bastante prominente con la perilla completamente hacia la derecha. Algo muy importante que tenés que tener en cuenta de este pedal es que no funciona con batería. Sí o sí lo vas a tener que usar con un transformador o con una fuente multipedal y tenés en cuenta que consume más que un pedal normal. Acá te dice que consume 300 mA con 9 volts de centro negativo, lo cual no es completamente correcto. Vos lo podés usar con una salida de una fuente de 250 mA y va a andar perfectamente. Pero bueno, basta de cháchara y vamos a escuchar cómo suena el espectacular Digitech Freak Out. Vas a escuchar ejemplos de todos los tipos de acople que podés generar con este pedal, tanto en canal limpio, lo cual sería generalmente imposible, como en canal distorsionado. Además, vas a escuchar ambos modos de funcionamiento. Modo normal, como cualquier pedal de encendido o apagado, y en modo momentáneo, es decir, manteniendo el pedal apretado para que el efecto se escuche. Vamos a escuchar el pedal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!